Bienvenidos amigos, vamos a ver cómo poner el chat libre en Among Us como lo tengo yo activado. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues me voy a salir al menú principal y os voy a explicar lo que he hecho exactamente. Como veis, en este apartado que tengo de aquí de mi cuenta, entro en cuenta y veis que tengo una idea de cuenta e incluso puedo cambiar el nombre, gestionar mi cuenta. Esto lo que quiere decir es que he iniciado sesión en una cuenta. ¿Cómo se hace esto? Vinculando vuestra cuenta de Among Us con una de Google. Que para ello lo que vais a tener que hacer es salir al menú principal de vuestro teléfono, os vais aquí a los ajustes y dentro de lo que sería el apartado de cuentas y copias de seguridad, en administrar cuentas lo que vais a hacer es añadir una cuenta de correo de Gmail. Cuando hayáis hecho esto, lo que vais a hacer es os vais a la Play Store e iniciáis sesión en esa misma cuenta. Como veis la tengo aquí y con esta cuenta ya iniciada en la sesión vais a cerrar Among Us y cuando lo cerréis lo volveréis a abrir pero forzaréis la detención completamente. Lo cerraréis del todo, ¿vale? No solamente minimizarlo como he hecho yo. Entraréis en Among Us y lo que va a pasar es que os va a pedir que os vinculéis vuestra cuenta pues con lo que viene siendo vuestro correo. Le dais a aceptar y cuando le deis a aceptar automáticamente se os desbloquerá la opción de chat libre en Among Us. De todas formas, si no te funciona me lo dejas en comentarios y te ayudo de forma más personalizada. Aquí hice este canal para ayudar a la gente así que suscríbete y deja un like. ¡Suscríbete al canal!